RESTAURANTE JAPANIZ 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 Tú no sabes de lo que me imaginaba Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona No te mire río, pero si te miro más Yo vengo a esta casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende a tener palabras antes que dinero Y como tú no tienes nada, entonces nos vemos luego Y yo, ah, ah Señora oficial, no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground Un duelo, cara a cara Y no me romques, baby, dispara Aquella yo me puse el chalet con ti bala Ay, es que va a apretar Echa todo eso pa' acá La nalga para atrás Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Droga y alcohol es necesario Solo juego solitario Un hombre borrado de mi diario Tres cachas, marihuana, cito, sí Voyándosele subo el escote Ella, what the fuck, cómo se me agacha Mi ex, la tengo tacha Esa final Tal vez no te mire arriba, pero si te miro más Y hoy te pasa que ella se rompe el consuelo Conmigo está tan caliente que el chalet es un goque hielo Tengo que tener palabras antes que dinero Y como tú no tienes nada Entonces nos vemos luego y digo Ah, 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 ah Que ron tequila y a su ex me olvidó Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba Me besa ya Pa, pa, a, pa Porque soltera ya está De claro que quiero perrearte Perrearte Apesarte Perrearte Conectarte Perrearte Apesarte No lo puedo resistir Ra, ra La biografía Ra, ra, ra Yeah, yeah Bésalo, 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 bésalo Yo estoy ruling, nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Ay, que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares, bola, toda esa mala propaganda No necesito una mansión Un carro de la niña ni un millón Yo solo te quiero a ti Tu cuerpo en la arena, el sol Solo tú y yo No tengo más que pedir Imagina, te va a deshacar Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Aquella noche que volviste Llorándome como hiciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Hola, hoy tú te ves que te va asiento Te queda bien Borró la foto, explotó el día Le preguntan qué pasó con él Y muchos le tiran Pero ella pi... Yeah, ma Esa nalga está pa'l Cache, 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 cache Y esta turra que se agache, gache, gache Le doy hasta que se empache, pache, 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 pache Tú no piores, falta cache Más que se cache Ay, mueves a Japón Desorden, desorden Si van a ser algo, la misión aborten B, re, o, supremo Nivel de tu culo Extremo Money, aquí, tenemos Y lo que no existe, lo hacemos No, 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 no No, 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 no